¡Buenas gracias mi gente! ¡Somos alegres y descargas de la clase de Añanez! ¡El programa es que dispense de la clase de Añanez! ¡Y que no se lo vea la taza! ¡Y presentamos! ¡Carlos Llanes, Dance Studio Ladies, desde Alicante! ¡Que se escuchen ese aplauso, familia! ¡En esta noche, el school San Cesta es sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Everybody swingin' baby Everybody swingin' Everybody swingin' Swingin' baby Ok, ok, ok Saludizo Saludizo Everybody swingin' Everybody swingin' Everybody swingin' Bustin' my head Nitty gritty Let me joke you both Swingin' baby Swingin' now Everybody swingin' Ok, go now Marry, marry, marry Marry, marry, marry Me lo llevo 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 pa' mi casa Y se lo doy a mi negra ¡Ese maní! ¡Ana! ¡Claro! ¡A correr que viene con tiempo roto! ¡A correr que viene! ¡A correr que viene! ¡A correr que viene! ¡A correr que viene! ¡A correr que viene!